Lo cojo así y te sacamos un abrazo. Pero Jesús, lo que está de los últimos no te lo explota. Que tú te explotas tu propio globo, tío. A ver, no sé cuándo es tu sabiduría. El primero, nosotros... Cuando te ha explotado, tu globo te va de otra vez a la fila. Claro, y tú te ha explotado el último. El último, el último. ¿Tú quieres a Luis? Claro. Pues ya está. Cogele, por favor. O sea, tú te lo haces el mío y te guardas el mío. Venga, si no vienes y te explotas el globo. Yo no me aburro. Preparados. Listo, ya. Rápido, vea. Corre, corre. Vamos. Coge. ¡En campo, no! ¡Colgo! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¿Qué manera? ¿Qué manera?